Desayunos informales Desayunos informales Sin duda que posibilidades hay, pero las vemos difíciles porque tendrían que salir, en todo caso, por decreto, decreto presidencial del Consejo de Ministros y las medidas últimamente en el Consejo de Ministros no han sido como a favor de lo que son las políticas de control de tabaco. ¿Esto es por el tema impositivo? Las dos. En realidad, tanto el impositivo como los saborizantes podrían salir por decreto. Lo explico. En realidad, el tema impositivo, lo que propone el Ministerio de Salud Pública, con quien la Sociedad Uruguaya de Tabacología fuimos a hablar con la Ministra en su momento, lo que está proponiendo es equiparar por igual a todos los impuestos para los productos de tabaco. ¿Qué pasa? Esta administración, en el año 2020, habilitó lo que es el tabaco calentado, los productos de tabaco calentado. Esa habilitación fue a favor de la industria tabacalera porque incluso en ese decreto se utilizaron argumentos que estaban en la página web de Philly Morris. Los vapeadores, estás hablando, ¿no? No. Y por eso iba a ser esa diferencia porque siempre, en la población en general, siempre está confundido entre vapeadores y tabaco calentado. El vapeador o cigarrillo electrónico es el que tiene un líquido y calienta el líquido. Y el otro calienta tabaco directamente. ¿Cuál es para...? El que se habilitó... Claro, pero ¿qué nombre tiene...? Lo que pasa es que hay una marca comercial muy conocida que va a querer decir. Pero en realidad es un dispositivo, parece también un cigarrillo, donde se le introduce una cápsula de tabaco y eso se fuma. Yo siempre le digo como la pipa moderna, ¿no? Es un dispositivo electrónico que calienta tabaco. Eso es lo que se habilitó para comercializar y vender y a eso es lo que se le está proponiendo ahora, ponerle los impuestos que también tienen ya los otros productos. Eso era en cuanto a lo impositivo. No es un aumento de impuestos. Lo menciono porque incluso algunos legisladores salieron que no, que esto es un aumento de impuestos, que no puede ser. En realidad no es aumento de impuestos, es equiparar a todos por igual. Y además, en todo caso, el convenio marco del control de tabaco que Uruguay firmó y ratificó y se comprometió a cumplir, dice que los aumentos dispuestos en tabaco es parte de la medida que hay que tomar para reducir el consumo. Y voy a otro dato. Por lo tanto, nosotros de Sociedad Civil hicimos una encuesta donde el 60% de la población estaba de acuerdo con aumentar impuestos a tabaco. Y cuando le preguntás si esos impuestos los destinarías para, por ejemplo, atención en salud, el porcentaje aumenta al 80% de la población. Por lo tanto, es una medida impositiva que estaba muy bien propuesta en la rendición de cuentas y que no entendemos por qué se termina sacando. Por el otro lado está lo de los saborizantes. El tema de los saborizantes hoy en día es un gran problema porque está apuntado al público joven. Justamente todo lo que tiene saborizantes que son de consumo es justamente para poder captarlos mejor al inicio, porque en este caso el tabaco, cuando se empieza a consumir, no tiene un sabor agradable, es como áspero al consumo, entonces genera un rechazo inmediato. La industria incluye a los saborizantes para captar a los jóvenes. Y los datos muestran que en nuestro país el promedio de inicio al consumo es de 16 años. Pero además otra cosa, en cuanto a los saborizantes, el 80% de los jóvenes consumen saborizantes. Entonces en realidad esta medida era para proteger a los jóvenes. Y no hemos escuchado a nadie de que nos explique el por qué no están, o sea, por qué los sacaron. Nosotros ahora, la Sociedad Uruguaya de Tabacología fue al Parlamento, en la parte de senadores donde se está tratando el presupuesto, y justamente planteamos que habían sacado estos artículos. La conclusión en ese momento, por lo que pudimos ver, es que existía la posibilidad de reincorporarlos en esta instancia en senadores. En diputados se hablaba del tema de los puestos de trabajo, concretamente para oponerse a esta medida. ¿Es la única? Se dijeron dos cosas. Voy a empezar aclarando una primera porque nos pareció bastante fuerte. El diputado Juan Rodríguez, en Telemundo incluso salió una nota, donde decía, afirmaba que no había bajado la prevalencia, o sea, no había bajado el consumo. Eso lo voy a decir así como lo voy a decir, es un disparate. O sea, es un disparate porque el consumo, la prevalencia de consumo, está medida por el Instituto Nacional de Estadística, por encuestas internacionales y por la Junta Nacional de Drogas. Lo que dice Juan Rodríguez es, no, lo que bajó fue el consumo legal, no el consumo ilegal. Lo que no sabe Juan Rodríguez es cómo se construyen las estadísticas. Porque, y lo voy a hacer muy simple, el encuestador, la encuestadora cuando va a la casa de la persona, lo que le pregunta, muy llano, es, ¿fuma o no fuma? Le dice que sí o que no, y ahí uno sabe cuánta es la porción de la población que fuma. No le pregunta si fumó legal o ilegal. Entonces, eso es un disparate decir que no bajó la prevalencia, cuando además bajamos de un 30 a un 19 en adultos, un 19%, y en jóvenes fue la mayor baja, pasamos de 30 a 10%. O sea, decir que no bajó la prevalencia es un disparate. Un argumento de la industria en relación a los datos es sobre encuestas que consultan sobre marcas, ¿no? Y un argumento que he escuchado en ese sentido es, la tercer marca que más se consume en Uruguay es una marca en realidad ilegal, que ingresa por contrabando, que es justamente, son mentolados, ¿no? ¿De qué manera se puede controlar el consumo de las marcas ilegales, por ejemplo, si se prohíben que las marcas legales tengan el tipo de cigarrillos con saborizantes? Bueno, en realidad, lo que pasa es que nosotros no estamos a favor de promocionar el consumo, ninguno de los dos. En realidad, afectar, controlar el contrabando y proteger la industria legal es para todos, no es solo para los saborizados. O sea, los saborizados en realidad no se mezclarían justo en eso. Pero otra cuestión, Uruguay tiene que aplicar lo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito de tabaco, al cual también ratificó. Ese protocolo no se aplica. La primera medida de ese protocolo, por ejemplo, es licenciar los puntos de venta. O sea, que usted para vender tiene que registrarse. Eso por un lado. Pero voy a lo que dice la industria. La industria tiene una encuesta que la solicitó y se la realizaron, donde esa encuesta muestra, preocupados por el contrabando, ¿no? Esa encuesta muestra que la mayoría del contrabando se vende en puntos legales. Aquí hago referencia. Kioscos, supermercados y almacenes. En el interior estamos hablando que, mirá, si no me equivoco, 95% se vende en puntos de ventas legales. En Montevideo ese porcentaje baja. ¿Sí? Estamos hablando de un 80%. O sea, estamos hablando, por decirlo muy fácil, un 80% se vende en puntos de ventas legales. ¿Quién les distribuye? ¿Quién distribuye los puntos de venta legales? Nosotros hablamos con los distribuidores hace poco, que fueron al programa. Le dijimos, mire, pero su encuesta acá muestra de que... ¿Quiénes son? Ah, bueno, no. Nosotros sabemos que algunos colegas lo distribuyen, pero no son los que trabajamos nosotros. Bueno, pero ustedes nos pueden decir, no, no. Nosotros no podemos decir, nosotros tenemos contacto continuo con el director de aduanas. Tuvo que salir el director de aduana enseguida a decir que no tenía contacto con ellos. Yo, en realidad, le dijimos, bueno, por lo menos digan quiénes son los que no distribuyen contrabando. Entonces, la preocupación por el contrabando está como media borrosa la cuestión, la situación. Ahí no tengo claro cómo funciona el mercado, pero entonces lo que estás poniendo sobre la mesa es, ¿es la propia industria la que termina haciendo una parte de la distribución? ¿O la distribución y la industria funcionan de manera distinta? Yo entiendo, lo que pasa es que el convenio marco establece que la industria es todo. La industria es el que produce y el que distribuye. Los que distribuyen, lo confirmaron ellos mismos de que sí, que hay colegas que lo hacen. Entonces, digo, no creo que a los puntos de venta legales vaya cualquier distribuidora a llevarle contrabando. ¿Y los venden al mismo precio que en los puntos ilegales? Porque en los puntos ilegales también, medio que todo el mundo sabe dónde están, no están escondidos. ¿Los venden al mismo precio? Entiendo que sí. No hemos hecho un relevamiento al respecto, pero sí porque el precio es el mismo. O sea, ahí no hay diferencia porque justamente no tienen los controles legales. Pero la situación es esa. Y otra cosa, el contrabando en realidad, las últimas cifras oficiales muestran que estaban en un 11%. Contrabando siempre existió, está clarísimo. Ahora, hay que aplicar las medidas que Uruguay se comprometió a aplicar. Y otra cuestión, para entrar tiene que haber control de aduana, ¿no? Si no hay control de aduana, obviamente está pasando el contrabando. ¿Y de qué manera, aplicando el protocolo, a partir de estas licencias especiales de las que dabas cuenta, se solucionaría el problema del contrabando en la medida que parecería haber, o por lo que está señalando, los propios distribuidores son los que terminan, o en algunos casos terminarían permitiendo eso? Sí, y otra cosa, también estaría interesante averiguar quién es la fábrica en Paraguay que hace el contrabando más vendido, la marca más vendida, y se introduce después a Uruguay. Porque decís que tiene nexo. Y habría que ver, porque estaría interesante quizás saberlo. ¿Pero nexo con qué? Quizás tiene nexo con alguien de Uruguay, porque cómo entran, por qué los producen. Además, la marca más vendida en contrabando, ¿no? Entonces, incluso hubo una nota en la diaria hace un tiempo que mostraba que había cierto nexo entre lo que pasaba en Paraguay y lo que se introducía en Uruguay. No se habla de ninguna empresa, no se habla de nada, pero habría que verlo justamente de ver por qué está el origen ahí, y cómo eso ingresa, y cómo se distribuye. Por eso el planteo. Ahora, el protocolo lo que establece es una cantidad de medidas. Entre ellas el licenciamiento, ¿sí? O sea, el licenciamiento de los puntos de venta. Pero también está lo que se llama la trazabilidad. Bueno, ¿qué quiere decir? En realidad es trazabilidad y seguimiento. Incluirle a cada producto una marca donde ese producto, en realidad, es... Uno sabe, se generó en Uruguay, se generó en Paraguay, y terminó en Ecuador, y saben en dónde, en qué momento, ¿no? Obviamente que para eso tenés que tener a todos los países bajo ese sistema para poder hacerle ese seguimiento. Esa es parte de las medidas. Después otras medidas incluyen mejorar los controles de aduana. Bueno, hay varias medidas dentro de ese protocolo, no solo el licenciamiento. Una más que me queda, por lo pronto, de cómo es la discusión política en torno a esto, que seguramente vos la has seguido incluso mejor. Vos decías, esto se puede solucionar por la vía del decreto. ¿En realidad es el propio Poder Ejecutivo el que envía en la rendición de cuentas esto? ¿Qué lectura haces vos de eso? Porque una lectura posible es, bueno, el Poder Ejecutivo lo envía, son los parlamentarios los que lo sacan. Sí, así fue, la ministra lo envía, lo sacan los parlamentarios. Ahora, nosotros incluso lo que vimos ahora en legisladores es que había apoyo, por lo menos supusimos que iba a haber apoyo de Cabildo, lo cual no hubo. O sea, si Cabildo hubiera apoyado, y lo que vimos ahí presencialmente, porque fuimos a Comisión de Salud, fuimos a varias comisiones, todos los que son los legisladores del Frente Amplio dijeron que estaban de acuerdo. Es más, el otro día cuando dijeron de reincorporarlo, fueron los senadores del Frente Amplio, de reincorporarlo, pero obviamente se necesitan los votos para reincorporar esos artículos. Nosotros creíamos que salía. Es más, el otro día fuimos a Comisión de Salud de Diputados, la representante de Cabildo, del Partido Colorado, el representante del Partido Nacional y del Frente Amplio, todos dijeron que estaban sorprendidos de por qué se había sacado esta medida. El propio integrante del Partido Nacional dijo que hasta él estaba sorprendido. En realidad nosotros, un poco no había respondido a lo que es el tema del trabajo, que es parte del argumento que se utiliza para sacar esto. En realidad nosotros estamos obviamente que a favor de los puestos laborales. El convenio marco, lo que pasa es que a veces se desconoce mucho el convenio marco por parte de los legisladores. El convenio marco establece que hay que reconvertir a las personas que cultivan. Las personas que cultivan en Uruguay, el cultivo, representa menos de un 10% del mercado. Reconvertir esos cultivos, se puede reconvertir como tuvo una experiencia Brasil y muy exitosa en, por ejemplo, cultivar fruta, verduras. Acá Uruguay se había empezado y se dejó por el camino. Pero justamente lo que se propone es reconvertir y además en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay un área dedicada a la reconversión. Lo que nosotros no sabemos es por qué no se encara de una vez por todas la reconversión y se termina el problema de las fuentes laborales y se termina el problema del cultivo de tabaco. Una breve que me queda por lo que te decía Nico, el tema viene del propio Poder Ejecutivo al Parlamento, el Parlamento lo tranca. ¿Qué pasa en el Poder Ejecutivo entonces? ¿Quién no quiere que eso salga como para poder sacarlo por decreto? El presidente. Y hay un sector que sin duda está haciendo las cosas a favor de la industria y estimulando el consumo. El propio presidente de la República, ya lo vimos el año pasado, dijo que Montepaz le había pedido que hicieran la normativa que hicieron, que conmodificó el empaquetado neutro. Yo no tengo más que decir que eso, en realidad está clarísimo por dónde viene, dado que entendemos que Cabildo, que es quien dirige el Ministerio de Salud Pública, es incluso quien va a proponerlo. Ahora, también tenemos en el Ministerio de Salud Pública al subsecretario que es Satyian, que es del Partido Nacional. El subsecretario Satyian, en esto de las fuentes laborales, donde nosotros estamos diciendo de que esas fuentes laborales hay que ver qué calidad tienen, son personas endeudadas, en situación de pobreza, familias, con trabajo infantil, nosotros lo dijimos, lo dijimos el Día Mundial Sin Tabaco, lo denunciamos públicamente. Satyian, en particular, me contactó a mí y me dijo, decime dónde están que vamos a ir a supervisar. Le dije, mirá, le pasé un contacto de Artigas. Le dije, mirá, este contacto de Artigas te va a informar. Los chiquilines faltan a la escuela cuando hay cultivo de tabaco, cuando viene la zafra, empiezan a faltar a la escuela. Se enferman de algo que se llama la enfermedad del tabaco verde, por estar en contacto con la nicotina por la hoja de tabaco. Eso está todo, todo el mundo lo sabe en Artigas. Satyian dijo que iba a supervisar. Hasta ahora estamos esperando. Eso sería un problema del Ministerio de Trabajo. Sin duda, pero Satyian se ofreció a supervisar. A lo que iba era, si la producción uruguaya de tabaco es el 10% de lo que se emplea, lo que emplea la industria uruguaya del tabaco, en realidad hay mucho margen para reducir la venta sin afectar esos puntos de trabajo. Totalmente. ¿O que se disparen a ser el 10%? Estamos de acuerdo, totalmente. El 10% es nada. O sea, en todo caso, si vas a afectar la venta, empezá no afectando a ese 10% si es tu interés. O sea, está clarísimo. Pero además, otra cosa, no logramos encontrar respuesta de cómo no prohibir los saborizantes afecta al mercado. Porque en realidad los saborizantes es para los nuevos clientes. Lo que estamos haciendo es siguiendo estimulando el captar nuevos clientes. No el reducir, porque los saborizantes no es para reducir los que ya están. Es para que no empiecen los nuevos, principalmente. Diego Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.